Este próximo 29 de junio en el estado de Trujillo se cumple lo que es el centenario del fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández. Para ello actividades previstas desde su tierra natal desde Inutú. Sin embargo el día de hoy el 13º Congreso de la Fiscalidad ha dedicado unas ponencias importantes sobre la vida y obra del doctor José Gregorio Hernández. ¿Modelo para la Venezuela posible? A mi lado se encuentra el prevístero Julio César León quien conversará acerca de la santidad de José Gregorio Hernández. Padre coméntanos un poco acerca de esta ponencia y el mensaje que nos deja el diario. Bueno, sobre la ponencia. Yo no tenía así mayor cosa a hablar sobre la santidad. De acuerdo a lo que lea los libros y los cuentos de la iglesia, lo digo un poco sobre la santidad como el don de Dios. La verdad es que la santidad es hablar de la humanidad. Yo creo que antes de ser santos, de ser cristianos, la palabra cristiano, de hecho en los primeros siglos era el bautizado y todo el bautizado, pues camina en la santidad. El mismo Pablo se refería a los santos de la iglesia cuando dividía sus carteras porque el bautizado va en ese proceso de camina en la santidad. Que nos cuesta, que muchas veces no nos esforzamos por alcanzarla, pero yo creo que es un papel. El doctor José Gregorio Hernández es reconocido por el pueblo, por la porra de la Iglesia Popular como un santo. Incluso desde el mismo momento de su muerte en Caracas, la gente abucheaba que fuera elevado a los santos. Ya para nosotros, la última carta que ha sacado el Papa Francisco sobre la santidad en el mundo de hoy, yo creo que prácticamente le reconoceremos como el santo de al lado, el santo del día a día, el que vive, el que experimenta en cada uno de los momentos de su vida. Y sobre todo él, por su entrega, en el servicio, en la formación, es una persona que es digno de imitar sus virtudes y colocarlo. Porque si hablamos de la Venezuela posible, debería ser el icono, para mí, que es el venezolano más influyente en toda la historia de Venezuela. ¿Qué no ha sido reconocido? Bueno, quizás hemos pecado todo. Ha pecado la Academia, ha pecado la Iglesia, en el sentido de, no en el sentido de pecado como de lo profano, lo malo, sino de que hemos dejado de un lado porque no hemos dado el verdadero puesto que le corresponde. Yo creo que, empezando por la Academia, porque lo primero que hizo él fue de ser un académico. Yo creo que todas las universidades deberían darle el lugar que le corresponde al doctor José Gregorio Hernández, desmitificar, porque a veces tenemos esa mitificación de que todo lo que tenga que ver con el sagrado no tiene nada que ver con la Academia. De hecho, cuando me tocó concursar en la Universidad de Los Andes, uno de los profesores que fue mi jurado no quería evaluarme. Ya en paz descanse y ya está muerto. Le decía otro de los profesores, evalúalo, no como sacerdote, evalúalo como académico, como el que se ha preparado. Yo creo que eso es importante. Cuando hablamos de santidad es hablar de humanidad en el sentido global de la palabra. Es un hombre, un científico, una persona, lo creo que ahora es un hombre científico, una persona dada a la gente, pero sobre todo era cristiano. Él no hubiese logrado eso si no hubiese sido cristiano católico. ¿Por qué? Porque logró dar el equilibrio sano entre la ciencia, la razón y la fe, como lo demuestra en su libro, nociones elementales de filosofía que dejó plasmado y que están por allí. Algunos lo tienen y que podemos estudiar y analizar con mucha alegría, porque allí le ponen prácticamente todo lo que es su doctrina y su pensamiento. A mi lado también se encuentra el profesor universitario Francisco González Cruz, quien ha estudiado también muy a fondo la vida del doctor José Gregorio Hernández. Y esta oportunidad nos trae la vigencia actual de José Gregorio Hernández. ¿Quién nos puede decir eso? Efectivamente, es una Venezuela con una gran crisis ética, una gran crisis moral, una gran crisis social, política, institucional. La figura de José Gregorio Hernández, como decía también el padre, es muy importante para tener la comodidad en la construcción de una Venezuela mejor, una Venezuela soñada, una Venezuela más honesta, una Venezuela más de siempre. Porque José Gregorio Hernández es reconocido por todo el pueblo venezolano, pero está en todas las casas, en todas las calles, en las bolsetas, en todas partes. Y es un hombre querido y admirado, pero menos conocido. Yo creo que hay que conocer más a José Gregorio Hernández para que entender que él fue una persona excepcional, un fuera de serie, porque combinaba perfectamente una filosofía de vida, una espiritualidad muy profunda y una cotidialidad. Él salía de la cátedra, o salía del laboratorio, o salía de la Academia Nacional de Medicina, dejando admirado a sus colegas, a sus alumnos, y se iba a visitar al más humilde de sus pacientes y atenderlo con la misma calidad, el mismo afecto, el mismo amor que lo hacía con sus colegas. Esa es la gran lección que nos damos, José Gregorio Hernández, una lección de coherencia entre la ética que él profesaba y su vida cotidiana. Y eso creo que es lo que más necesitamos a los venezolanos, coherencia. Por cierto, el libro de filosofía que él escribió, Elementos de Filosofía, lo pueden conseguir en internet, lo pueden bajar. Se hizo una copia digital y él escribe ese libro porque es la filosofía de él. Él no es un libro de filosofía para enseñar filosofía. Él dice, esta es la filosofía de mi vida. Entonces yo creo que es muy importante como lección que una persona tiene que tener un sitio, tiene que tener una filosofía de vida para poder ser coerente. Yo creo que esa es la gran lección de José Gregorio Hernández, quizá uno de los grandes edificios que tenemos en Venezuela, en particular en los líderes. Muchas veces, Fabio Cristina y una copia, una vez escribió la tradición de los mejores. A veces lo que tiene que dar es el buen ejemplo, no lo dan. Y ahí está José Gregorio Hernández, buen ejemplo. Esta es la información que tenemos para ustedes en el marco del centenario de la muerte del doctor José Gregorio Hernández. Desde el estado Trujillo, Mayra Linares para BPI TV. ¡Gracias!